El NRG DCI 110 es un motor diésel de 81 kW que incluye la tecnología de reducción de consumo de carburante más avanzada sin renunciar al placer de conducir. Su turbo de baja inercia mejora los tiempos de respuesta a bajas velocidades y genera el par máximo una vez que se hayan alcanzado las 1750 revoluciones por minuto. Este motor se combina con una caja de velocidades mecánica de 6 velocidades o una caja de velocidades EDC automática de 6 velocidades.